Así pasó, Cigüeñas, la historia que no te contaron. Desde el origen del mundo, las cigüeñas entregaban bebés, partiendo desde montañas cigüeñas, y su único propósito en la vida era cumplir aquella tarea. Aunque aquello no siempre fue fácil, ya que debían soportar todo, todo, todo tipo de niños y amenazas aéreas. Como que se le cayera el bebé y salvarla a último momento haciéndose pija. No... Y bueno, por eso, a día de hoy las cigüeñas mejor decidieron dedicarse a entregar paquetes de correo de la compañía CornerStore.com. En aquel lugar, una cigüeña llamada Junior estaba de festejo por entregar un millón de paquetes, cuando un compañero llamado Palomo Rey le muestra a su nueva pareja, hasta que se saca la madre. Luego de esto lo llaman de la oficina del jefe, lo que lo pone bastante nervioso. En la oficina de Hunter, este le cuenta que gracias a él, hace 18 años, las cigüeñas dejaron de entregar bebés para dedicarse a los paquetes. Por eso, el lunes en la cigüeña con, el consejo le dará un ascenso como presidente. Así que decidió nombrar a Junior como el nuevo jefe, lo que hace explotar el cerebro de este por la tremenda emoción. Bueno, explotarlo metafóricamente hablando, obviamente. Pues sí, güey, no mames. Por eso lo prepara para lidiar con la huérfana Tulip, ya que hace 18 años. Resulta que pasa que sucede que acontece que una cigüeña llamada Jasper enloqueció e intentó conservar a la bebé Tulip, rompiendo el rastreador de la dirección de entrega, por lo que no pudieron llevar nunca a la niña. Y bueno, ahora que Tulip es mayor de edad, planean devolverla al mundo humano, ya que cuando ella intenta ayudar a Corner Store, las ganancias de la compañía caen. Por lo que Hunter ordena a Junior que despida a Tulip, si quiere ser nombrado jefe el lunes. Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. Así el Junior llama a Tulip y ella intenta bajar con sus amigos no voladores, mientras Palomo Rey se burla de ella por no encajar. Uy, si miren quien lo dice. Así sorprendentemente el grupo sale volando y todo sale bien, pero la gallina se sale de control y choca con los demás, así que Junior lo rescata. Tulip aterriza, pero pierde sus alas, y a pesar de que parecía que la cosa no era para tanto, ¡Todo bien! Estas terminan por incendiar todo el lugar. Así hasta se desespera por no encajar. Junior mere a su jefe recordando la supermisión, justo cuando Tulip la agradece por haber ido para saludarla por su cumpleaños, lo que claramente complica a Junior en el momento en que debe despedirla. Y así, termina por dejarla a cargo del departamento abandonado de cartas, con la regla de que jamás debe salir de allí. Y pues aquella labor era bastante, pero bastante aburrida, lo que hace que Tulip se ponga a hablar con ella misma haciendo distintos personajes. Bien, esquizofrénica la cosa, pero bueno, es lo que hace el aburrimiento. Mientras tanto, un niño juega a ser un superespía, aunque se pone bastante triste al ver que sus padres no le prestan atención por el trabajo. Y bueno, por aquello, el niño llamado Nate le reclama a su padre por no haber ayudado, y ellos prometen trabajar 5 minutos más y poder sumarse. Que mientras tanto, se miró unos cuantos resúmenes en Así pasó, aprovechando de suscribirse y activando la campanita. Aunque si aquello que iban a jugar más tarde termina siendo... ¡Mentira! Así que Nate le pide a sus padres un hermanito. Y pues aquello los pone bastante incómodo y deciden evadir la situación, diciendo que con él ya es suficiente. Durante la noche Nate se decepciona al ver que no dejan de trabajar aún así, así que va lático y oportunamente encuentra un libro sobre cigüeñas. Ahí lee algo sobre escribir una carta para que le entreguen un bebé, por lo que aprovecha el bug y pide uno haciéndose pasar por sus padres. Y si lo pide con habilidades ninjas y toda la cosa. ¡Eso sí que es otra onda! Ya al día siguiente lo coloca en el correo, y la carta viaja miles y miles y miles y miles de kilómetros hasta un pelícano que lo lleva a Corner Store, donde termina en manos de Tulip. Así que ésta decide entregarla. Por su parte, el Junior se emociona escuchando a Hunter hablando sobre las cosas que harán cuando sea jefe, hasta que ve a Tulip por las cámaras y se apresura a apagar las pantallas justo a tiempo para reírse falsamente con Hunter. Luego vuelve con Tulip, rompe a la ninja las cámaras e intenta que vuelva a su oficina, pero ella entrega la carta y Junior no llega a tiempo de evitarlo. Así la fábrica de bebés se activa y Junior le dice que debería haber puesto la carta en el lugar de cartas, así que intenta desesperadamente apagarla, pero el botón está estúpidamente en un lugar bastante peligroso, por lo que Junior sacrifica su ala. Así el proceso se suspende, aunque lejos de crear un bebé mutante o solo partes de bebé que si eso hubiese sido horrible, la verdad, las cosas como son, la máquina oportunamente completó al bebé y la cigüeña se desmaya. Más tarde el rey paloma, digo paloma o rey, se topa con ellos, así que tratan de fingir que no pasa nada, hablando sobre el partido de ayer, pero luego de pensarlo un ratito, la paloma se termina dando cuenta que no hubo ningún partido. ¡Cerreño! Junior y Tulip llevan la cápsula a escondidas, pero la cigüeña la activa sin querer, lo que hace aparecer la dirección de entrega, pero si ahí Tulip le recuerda que tiene el ala rota, por lo que su plan de entregar el paquete antes del lunes, falla. Aunque sí, tranquilos que oportunamente deciden usar un avión que Tulip había fabricado para entregar paquetes en la empresa. Sí, la chica es bastante inteligente. Aunque una vez que arrancan, resulta que Jasper, aquel de la historia de hace un rato, los observa y empieza a seguirlos. ¡Tengo miedo! Mientras tanto, Nate se prepara para la llegada de su hermanito, pero su padre le cuenta que las cigüeñas ya no se dedican a eso y trata de volver a su trabajo, aunque ahí el Nate, tremendo manipulador, lo convence de que pasen más tiempo juntos. ¡Ay, qué bonito! A todo esto, Luisito con Mónica activa sus poderes de rastreo y descubre lo del bebé, por lo que arma un super dron para poder encontrarlo. En el avión, Tulip se emociona de entregar a un bebé y trata de molestar a Junior para que le diga por qué quiere ser jefe, aunque esto provoca que pierda el control y casi termine matando a la Tulip. ¡Tranquilo, hombre, tranquilo! Ahí el bebé empieza a llorar y a Tulip se le activa su instinto materno protector, por lo que abandona la nave para intentar de abrir la cápsula, aunque aquello causa que se estreñe en directo a tierra. Fue estúpido, ¿verdad? Ahí ambos entran en pánico al ver que el bebé no hace ruido, así que abren la cápsula y mueren de ternura al verlo por primera vez. ¡Es hermoso! Así Junior dice que quisiera solo entregar al bebé, ya que por culpa de Tulip, terminaron así. Al rato Junior camina por una tormenta de nieve, hasta que es rodeado por una manada de lobos que lo noquean. Después despierta Atrapago junto a la huérfana y la manada pelea por comerse al bebé, pero no resisten la ternura de verlo, así que solo lo lamen porque tiene sabor a flores y deciden que el bebé será parte de la manada. Ahí la Tulip descubre que la bebé ríe cada vez que se golpean, así que cabecea a Junior para convencerlos de que los desaten y así entretener a la niña. De esta manera Tulip aprovecha el bug desmayando al líder y salir corriendo. ¡Corre perra, corre! Desaten el puente para que no crucen, pero los lobos sacan sus habilidades arquitectos barra gimnasta y hacen su formación puente flotante. ¿Qué mamada? Los chicos caen y revan para escapar, pero ahora los lobos hacen la superformación bote de lobo, para luego hacer formación submarino, aunque sea en el tiempito para poder respirar. Hay que ser realistas obviamente. Cierto, cierto. Al salir Junior guarda a la niña, y después de dudarlo, salva a Tulip para subirse al avión, que termina por ser un bote salvavidas oportunamente. Pero sí, ahí los lobos hacen su superformación de avión, pero ya eso era demasiado imposible, y terminan en el agua, mientras Jesper sigue observando a Junior y compañía. En casa de Nick, padre e hijo disfrutan modificando la casa, y ahí cuando aparece la madre, y dice, ¿Qué carajo? termina sumándose por lo que ignoran el trabajo, y los ayuda, mostrando que también es divertida. ¡Qué buena onda! Junior y Tulip intentan de entretener al bebé, pero la cigüeña desinfla el bote para poder pasar la noche allí, mientras el palomo rey, como todo un agente, sigue descubriendo nuevas pistas, al terminar oliendo un pañal sucio del bebé. ¡No mames, qué asco! En la noche, Tulip se da cuenta de que Junior está actuando raro, a lo que él confiesa que se siente confundido, ya que no está preparado para ser jefe, mientras la Tulip demuestra ser toda una experta para aquello. Y pues ahí aprovechando la sinceridad, le confiesa que en realidad, construyó el avión para encontrar a sus padres, pero ahora ha decidido usarlo para ayudar al bebé, a que encuentra a sus padres, para que no le pase lo mismo que a ella. ¡Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca! Junior le promete que encontrará a su familia, y ambos se van a dormir. ¡Buenas noches! Aunque de repente deben levantarse para calmar los llantos del bebé, sin poder aguantarse el sueño. Aunque sí, lo que no saben, es que desde lejos, el palomo rey los encontró, y así imagina con tremendo temazo, cómo logrará agradar a Hunter, tras revelarle el secreto. Por lo que este se encuentra en un sauna hablando con él, y su mente explota cuando Hunter le promete ser el nuevo jefe. ¡Desgraciado! Junior y Tulip despiertan con mucho sueño, porque no lograron dormir demasiado por culpa del bebé. Mientras Nate se divierte y comparte momentos con sus padres, refaccionando la casa, mientras la cigüeña y la joven intentan debar de comer al bebé. Aunque sí parece que de verdad terminó siendo una bebé ninja, tal como quería Nate. ¡Chack! 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 Y si aquí entre nos, en todo este tiempo, ambas se van encariñando con el pequeño sin darse cuenta, y comparten el viaje como toda una familia. ¡Ay, Toretto estaría orgulloso! Por su parte, palomo rey, junto al boss, cambia la dirección de entrega, buscando que lleven a la bebé al lugar equivocado. ¡Eres un hijo de perra! Así, el tío llega a un puerto donde intentan abordar un barco a escondidas, pero el bebé empieza a hacer ruido, así que Junior se va obligado a cargarla para que se calme, y eso le da ternura a la cigüeña. Pero justo ahí el barco parte, y la manada de lobos aparece de la nada para perseguirlos a su superformación de camioneta. ¡Perra seguía y seguía! Ellos le quitan al bebé, pero como ahora son padres, deciden ser un poco más responsables, y reducir un poco la velocidad, aunque ahí se dan cuenta que la bebé ya no está. El Junior ve como Tulip corren zigzag, por lo que este se da cuenta que tendrá que enfrentarse al mayor enemigo de toda ave, el vidrio. Por eso este intenta de retrasar a la manada, seguir las confusas instrucciones de Tulip, y después de chocar con casi todos los vidrios el pobrecito, logran salir. En ese momento los lobos los encierran, y cuando están por comerlos, la antigua cigüeña Jasper aparece para salparlos, dejando así a la manada en su superformación de corazón roto. Tristemente. Pero bueno, y Jasper les intentó explicar que lo que realmente pasó fue que se encariñó con Tulip cuando era bebé, además de haber pasado toda su vida buscando las piezas del aparato que tenía la dirección de entrega de Tulip, aunque sí lamentablemente solo le falta la última, aunque y oportunamente la joven lo interrumpe para darle el pedazo que tenía en su collar, por lo que logran armar aquel dispositivo. Así ahora saben dónde se encuentra la familia de Tulip, lo que la hace emocionar mucho, pero a Junior aprovecha el peor momento para revelar que él debía despedirla, haciendo que se entristezca, y por eso se despide de la bebé, y va a conocer a su propia familia. Al llegar a la casa Tulip estaba por tocar el timbre, pero frena cuando recuerda que debe ayudar a Junior. Mientras tanto Junior está por entregar al bebé, pero en casa de Nate solo les llega un aviso que lo que están construyendo no es legal, ya que Hunter sorprende a Junior con su despido, ya que todo era una trampa. Me lleva la pitufichingada. Unos pingüines llegan para llevarse a la bebé, ya que Hunter cree que serán buenos para criarla hasta que sea mayor y la devuelvan al mundo humano. Junior es atrapado y burlado por Palomo Rey hasta que se van en helicóptero. Por su parte los padres de Nate se ven forzados a explicar que las cigüeñas ya no entregan bebés, y solo estuvieron con él para compartir tiempo juntos, ya que el policía les ordenaba quitar toda aquella extensión que hicieron para poder recibir al bebé. Tulip encuentra y libera a Junior, mientras este le cuenta que se llevarán a la bebé, así que ella ordena un refrigerador para ocultarse la caja, y devolverlo a Corner Store, justo a tiempo para la cigüeña con, la mayor convención de cigüeñas. Tulip y Junior se disfrazan de una caja esfera para poder atravesar el lugar, mientras los pingüines se preparan para irse. Así hasta los detienen, pero como la bebé está durmiendo, comienzan a pelear en mucho pero mucho silencio para no despertarla, aguantando cualquier, cualquier, cualquier dolor, hasta que los distraen lanzando unas campanas, y recuperan así a la niña. Ahora van con la gallina que les da un propulsor para escapar, pero ellos empiezan a discutir sobre quién debe llevarlo, lo que hace llorar a la bebé y llamar la atención de todos, por lo que son descuertos y deben huir. ¡Corre, no mires atrás! Igualmente los acorralan. ¡Ah, carajo! Así que Tulip los amenaza con lanzar cartas a la fábrica de bebés, aunque ahí el Junior todo loco ignora la tentación de volverse un jefe, y lanza todas las cartas. La máquina se activa y empieza a crear muchos, pero muchos, pero muchos tiernos bebés de todos los colores y sabores supongo. Algo que distrae a todos y nadie saca a su aunter, excepto por el rey palomo que intenta apagar la máquina, pero termina siendo lanzado hacia un helicóptero que pues es donde iban los pingüinos. Pero para en todo que los bebés acumulan y empiezan a caer, por lo que las cigüeñas y los demás van a atraparlos para que no se hagan daño. Pero no, un nuevo problema empieza ya que Hunter llega con una enorme máquina para destruir la fábrica. ¡Maldito, maldito cerdo! Pero la bebé la enfrenta con el control remoto de la máquina, haciendo que caiga enganchado de los cables de Corner Store. Y pues ahí cientos de pajaritos bastante tiernos que este men torturaba tristemente, se suben a la máquina para ayudar a que caiga y así derrotar a Hunter. ¡Es mi venganza, Spanky! Pero este hace que los cables se corten y todo Corner Store empieza a caer. Ahí Hunter sacó un gancho para tirar a Junior y a Tulip. Y sí, parecía que... F tristemente. Aunque estos se salvan volando, gracias a que el ala de Junior se sanó. Ahora con miles de bebés allí, Junior decide que todos vuelvan a realizar las entregas de bebé, ya que eso siempre fue su propósito. Así Jasper encuentra unos plantas para hacerlo, y Palomo Rey que sobrevivió al choque, parece estar de acuerdo con la idea. Aunque bien hecho pija. ¡Eso te pasa por zorra! De esta forma las aves reparten los bebés por el mundo, alegrando a las familias que los reciben. Por su parte la familia de Nate las ve volando, así que activan las luces de la casa para traerlos, y así finalmente pueden recibir su tan esperada hermanita. Ahí la pequeña toca a Junior haciendo que este vea un reflejo de cómo será toda su vida, y así finalmente poder despedirse. No podéis hacerme llorar. Ahí Nate se fastidia porque había pedido un hermanito. Me siento estafado. Pero al ver la patada ninja de la bebé, se pone bastante feliz. Así por su parte Junior disfruta volando junto a Jasper y Tulip, hasta que ésta decide conocer su verdadera familia, que resulta ser bastante numerosa, y la reciben con todo el cariño del mundo. Aunque ella también integra a Junior en el abrazo. ¡Ay, qué bonito! Y nada más amigos, este ha sido todo el resumen de esta divertida película. Y pues si te ha gustado, como siempre, por favor deja tu grandísimo like, que eso ayuda un montonazo. Coméntame aquí abajo qué otra película te gustaría ver resumida aquí en el canal, y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita, y así recibir unos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, ¡Hasta pronto! ¡Bye!